Excelente, muy bien, Pablo Marchetti, show trash ahora, señoras y señores, el profesor Romero. Te invitamos atentamente. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Viste que en la semana estuvimos viendo algunos ejemplos de cómo. Cuando se falla a favor de Clarín es la justicia, con mayúscula, la que falla. Cuando falla en contra es un juez nada más. Bueno, quise ver hoy qué pasaba con el tema del tratamiento de la ley de medios. Cómo iba a contar Clarín que era... En este caso de la corte, que es un tribunal, ¿no? Es más de un miembro. Esto es lo que dice Clarín hoy sobre el tema. Dice, ley de medios. Bueno. Lindo esto, ¿no? Ley de medios. La corte dijo que la cautelar vence en diciembre. ¿Sí? La corte. Vamos a ver cómo nombraba a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a dejar el otro también. Cómo nombraba a la Corte Suprema. Hoy anda bien, ¿eh? Ahí está. Antes. Fíjate la diferencia, ¿sí? Cuando falla ahora, digamos, que le pone un límite a Clarín, es la Corte. En este caso, la Corte Suprema rechaza recursos del Estado en contra de cablevisión. Es la Corte Suprema. Es el máximo tribunal. Son dos cosas distintas. Cuando es a favor... Cuando es a favor de Clarín, es la Corte Suprema. Es algo más importante. Es un máximo tribunal. Cuando falla en contra de Clarín, es la Corte. Sí, vamos a ver si es la única vez o alguna otra vez pasó. Bueno. Se pone solo, ¿eh? ¿Mañeto te pasó? Se pone solo. Parece que... Se contrató un medio. Fíjate, por unanimidad, los jueces del máximo tribunal ratificaron una medida cautelar que impide aplicar el artículo 161, ¿sí? Los jueces del máximo tribunal. Sigue en cierto. Eso antes. Es a favor, claro. La Corte revocó una cautelar. La ley de medios sigue suspendida. Acá está en contra de Clarín. De nuevo es la Corte y acá es un tribunal, nada más. No es el máximo tribunal como cuando es a favor de Clarín. Cuando es a favor, le suben el precio. Le suben el precio. Cuando es en contra, la Corte, nada más. Es un juez y nada más. Bueno. Bueno. No le pasa, ¿no? Esto no pasa. Ahí está. No, este no. Ahí está. Zaffaroni, la ley de medios. También dice, el ministro de la Corte dijo que la resolución sobre el artículo 161 debería salir en el transcurso de este año. Exactamente. Es un mes atrás. En abril. Y fíjate, dice, la mejor ley de medios en cuanto a contenido de la Constitución y es el juez de la Corte Suprema. ¿Sí? La mejor ley de medios en cuanto a contenido de la Constitución, como restándole valor a la ley de medios, ahí es el juez de la Corte Suprema. En cuanto a contenido, pero la ley de medios no habla de contenido. Y en otro caso... Pequeña cuestión. Exactamente. Porque la Constitución garantiza la libertad de expresión. Bueno, justamente uno de los datos salientes del fallo de ayer de la Corte es eso, digamos, que dice que no cree que la ley de medios violente la libertad de expresión... El derecho a la libertad de expresión. Y dice que el mismo Grupo Clarín tampoco dice nada, argumenta nada al respecto. En Televisión sabe lo que es esto, no es la Corte, es el Corte, señor. ¡Muy bien! ¡No me cambia! ¡No me cambia! ¡El espíritu de café! ¡Muy bien! ¡Me sube por las piernas! Es mío, es mío, no es de mí, no es mío. ¡No me cambia!